... Perfecto Isidro, como toda la semana un par de apuntes muy breves del rival, en este caso del español... ...para que los aficionados vean los futbolistas más interesantes y algunos automatismos... ...que viene desarrollando el equipo y visitantes, por ejemplo que ante Villarreal... ...tuvo más el balón y que atacó más por el flanco izquierdo, un 42,3%, eso... ...es lo que comentaba anteriormente y fíjense que curioso, esto lo van a ver mucho en el partido... ...utilizan un futbolista en la banda izquierda y dos en la banda derecha, uno en la izquierda y dos en la derecha... ...ese es el mensaje hoy para Abde y para Ricardo, que deben estar muy atentos... ...porque por ahí es donde genera superioridad el equipo del español, dejando solo un jugador en la banda izquierda... ...fíjense lo mismo, lo mismo ante el Real Madrid, porque si algo tiene este equipo, el español... ...que no cambia mucho la manera de jugar, confía en lo que le dio el ascenso y confía en estos nombres propios... ...hablamos de Carlos y hablábamos de los laterales, de nuevo un jugador solo en banda izquierda y dos en banda derecha... ...¿dónde está la clave entonces? En la manera de generar superioridad por carril central... ...el futbolista que no está en la izquierda, obviamente está por dentro y es ahí donde este español Isidro va a querer dominar el centro...